Hemos registrado una cifra récord de contrataciones en la Administración Pública. Sin embargo, estas contrataciones suponen un 60% temporales. Es una situación inadmisible y muy grave. Son contratos en educación, en sanidad, en los servicios públicos de empleo, en la seguridad social. Estamos afrontando la pandemia con un empleo precario. Estas contrataciones son pan para hoy y hambre para mañana. Por eso exigimos al Gobierno que se sienta a negociar los presupuestos y acabe con este déficit estructural de las plantillas y comience a crear un empleo estable y de calidad.